Los servicios de extensión que vimos, y comparándolos con otros del mundo, que tal vez no apreciamos, es que la Federación es única porque no existe una institución que tenga 500 mil productores asociados. Eso es una organización grandísima. Ahora, en lo que sí la Federación está allí, y más adelante que todos es en la preocupación por mantener una productividad a través de un control efectivo de las enfermedades. Y eso lo vamos a ver en los próximos tres años. Vamos a ver muchos beneficios de todo este esfuerzo que ha hecho la Federación y su servicio de extensión.